¿Cómo se desarrolla la primera reunión informativa del Valle del Cauca desde el municipio de Cartago? Hemos logrado consolidar una presencialidad de más de 105 personas y en la virtualidad también alrededor de más de 105 personas, con un raro de 215 personas. La comunidad se ha caracterizado por la asistencia de una gran participación de comunidades indígenas, quienes han manifestado varias inquietudes respecto al desarrollo del proyecto, implicaciones de los posibles impactos, sus fichas de manejo en temas como la irradiación, los impactos sobre la flora, sobre la fauna, las maneras de interactuar con las comunidades, la solicitud ante las posibles vinculaciones de la comunidad con el proyecto y diversas otras preguntas e inquietudes, aportes con temas de apicultura, participación ciudadana, temas de placa huella, utilización de vías y demás interacciones del proyecto con el entorno, donde el cual la empresa ha podido solucionar estas respuestas en compañía de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Nosotros como comunidad, pues bueno, porque estamos usando nuestro derecho de participación y así espero que nos tengan en cuenta a las decisiones que se tomen y nuestras propuestas de acuerdo a la afectación o beneficio que tenga la comunidad en lo rural. Qué bueno es que de pronto la licencia ambiental tenga esa amabilidad de proteger directamente nuestra cultura propia, usos y costumbre que tenemos en cada comunidad y también las faunas, porque nosotros como comunidades indígenas llevamos protegiendo tantos años salvaguardando nuestro territorio, los caños, los ríos y los árboles ancestrales que tenemos como lugares sagrados espiritualmente.